Cuando tengamos ya el recurso, generamos las plazas. ¿No tienen un seguro de guía? No, es una beca. Los becarios habitualmente no tienen un seguro. ¿Cuánto tiempo más podrán estar? Hasta que tengamos el recurso asignado por la Federación para poder ir. Oye, gobernador, están siendo capacitados para la Policía Única. Los 100 millones de pesos que anunció la Federación, ¿cómo van? Bueno, pues nos van a dar, como ustedes saben, viene calendarizado en un 30%, un 30% y finalmente un 40%. Todavía no tenemos la asignación depositada en finanzas, la primera parte. Y cuando la tengamos, pues nos vamos a cumplir. Bueno, desde su punto de vista, ¿qué significa que ya las delegaciones federales, que son del gobierno que comienzan a hacer una campaña política, una campaña de acercamiento, se le llama? ¿Cómo que esto no es adelantar los tiempos? Bueno, nosotros estamos haciendo y cumpliendo los trabajos que tenemos encomendados. No somos proclives a utilizar la posición que guarda el gobierno para hacer promoción del tipo electoral. Creo que los eventos que hemos desarrollado a lo largo del hecho del Estado han sido eventos de entrega de recursos, de entrega de obras. Y el seguir, pues, estar en este contacto permanente con la ciudadanía para estar muy atento a la demanda ciudadana, a las necesidades de todos los propósitos. ¿No es extraño que las delegaciones federales ahorita estén comenzando a realizar procientismo? Bueno, no lo he visto así, por lo menos en los eventos que participamos, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos una funería muy importante de trabajo en sumar presupuestos y voluntades del gobierno federal, estatal y municipal. En ningún evento he visto yo que hayan uso o insinúen siquiera a condiciones de interlocución. ¿Hay un llamado para que se evite? Bueno, yo creo que debemos ser muy responsables en la función que tenemos cada quien. El trabajo de las autoridades, quienes somos autoridades, pues, precisamente, dirigir, promover, impulsar, hacer todas las acciones que le competen al gobierno. Y entre ellas no está precisamente en los procesos electorales. Gobernador, ¿su opinión sobre la labor del Consejo Ciudadano de Transparencia? Bueno, es un organismo que debe ser un legado para San Luis Potosí, porque somos el único Estado en el país que tiene un comité que debe de, pues, abonarle, precisamente, a la transparencia, a que los recursos públicos sean aplicados con toda justicia. Creo que la posición del Consejo de Transparencia debe ser la detección de irregularidades o anomalías en los procesos y turnarlo a la otra competente, pues, para que se ejercen las acciones que le respondan a la JQ, potencialmente puede existir. Yo creo que no. La verdad es que la primera es que se ventila una condición de asignación pública en los tres meses que se ha dado y creo que, en lo personal, me deja buen sabor de boca. Creo que se desahogó a plenitud todas las condiciones y características en lo que representa la responsabilidad del gobierno y quedó fehacientemente demostrado que el gobierno era todo con consuelo de la transparencia. Oye, gobernador, en Estados como Chihuahua surge otra vez el brote de la influencia. Bueno, pues, estamos precisamente aplicando vacuna y con la vigilancia epidemiológica permanente. Yo les debo decir que San Luis Potosí tiene el primer lugar nacional en vigilancia epidemiológica a nivel nacional y esto implica estar muy atento a todos los padecimientos que estamos detectando en todo el Estado y, obviamente, cuando tengamos notificación de un caso sospechoso, se detornan los operativos, a men de que estamos en la parte preventiva. Esa no se ha dejado de lado. Seguimos tanto para la influencia estacional como para esta influencia que tuvimos. ¿Medidas que aplicará el gobierno del Estado precisamente para evitar que...? Bueno, todos los problemas preventivos. Están permanentemente funcionando y, reitero nuevamente, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, dinámico, informando cada semana de toda la psicología que se detecta en el Estado. ¿Se prenden focos amarillos? Bueno, estamos siempre en alerta. En salud no puede decir uno, este, hoy me pongo en verde y ahí esperamos que haya problema. Eso es permanente, es una vigilancia permanente activa. La característica que le ha permitido a Soniput sin ser primer lugar nacional es precisamente el dinamismo de estar verificando día tras día toda la patología que se realiza en el Estado. ¿Cuántas vacunas habrá en el Estado si tiene el dato? No traigo ahorita el dato, pero estamos con el programa permanente. Gracias.